De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al humo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al humo de mis lejanos recuerdos Y al volver otra vez en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Qué lindo es volver al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, pide y pide carretel He vuelto a escuchar la voz del relleno La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del pueblo mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Qué lindo es volver al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, pide y pide carretel He vuelto a escuchar la voz del relleno La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del pueblo mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del pueblo mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar